de la mañana con dieciocho minutos, gracias por seguir en sintonía del diez cuarenta de AM, estás escuchando tu programa Cosas de Mujeres, y bueno, mi nombre es Grecia Moya, líneas telefónicas, treinta y uno, veintidós, once, noventa, treinta y seis, cuarenta y siete, dieciocho ochenta y tres, ya están viendo quienes estén por el triple W punto radiomujer punto com punto MX, están viendo ya el el tendedero que tenemos de chalinitas, bufanditas, y de todo lo que nos va a enseñar mi querida Sally Rangel, si tienen la oportunidad de acudir a la página y estar ahí, hazlo, también ya estamos en el chat para que pongas tus comentarios, aprovecha Sally que es asesora de de moda imagen, y también puedes aprender a cómo, no, no la típica, ¿no? Que nada más te lo cuelgas en el cuello, no, no, no. Como ahorita está. Como, ajá, exactamente, como ahorita. Pero fíjate que es maña. Te va a darme tu entrada, ¿me permites, por favor? Vamos a escuchar lo siguiente. Que no te pongan taches. Saca el out y ponte in en moda e imagen. Está con nosotros en cabina mi querida Sally Rangel, ahora sí, bienvenida, dime. Hola. Cuéntame. Buenos días. Oiga, es que parezco nueva, es la primera vez que estoy en en radio y en televisión. Qué padre, la cámara. Ay, qué padre. Tanto que me gusta el radio porque no tenemos que hacer ni poses ni nada, ¿verdad? Pero bueno. Y ahora nos presionan con eso. Sí, no, aquí estamos. Y sí tengo tendere, normalmente soy muy ordenadita para mis cosas, pero pues el chiste es de que hoy, hoy vieran, en este momento vieran el tipo de mascadas, chalinas, chal, chiles, mascadas, pashminas, rebosos. Ah, las pashminas también. Todo lo que nosotros podamos usar, el reboso es una prenda maravillosa que siempre he recomendado muchísimo, porque hay de todo tipo, hay rebosos de colores, hay rebosos muy originales, muy de de bolita, ¿no? Sí. Que es el de seda, que pasa por un anillo. Esa es una de las prendas más elegante, que te pones el little black dress y te pones el reboso, sobre todo en septiembre, no me lo quito. Ah. Y me lo pongo de muchísimas maneras y es muy padre. Digo, trato de usarlo un poquito diferente a como nuestra primera dama, ¿no? Sí. Este, si no, no. Así no. Así no. Ok. Aunque he visto diseños muy bonitos hechos con reboso, claro que sí, pero siempre, siempre hay que, no hay que olvidar la línea de las personas, cuál es la la parte que nos vamos a enfatizar, cuál vamos a disimular, pues si tengo una cadera ancha y hago un vestido de ena, pues entonces imagínate cómo, cómo lo, cómo vamos a hacer. Acuérdate que siempre hemos tenido muy en cuenta las proporciones. Ajá. De nuestro cuerpo, entonces, claro que me voy a poner todas las, las bufanditas chalinitas, pero es depende, vamos a medirnos el cuello primero antes que nada. Así. Nomás que yo no sé cómo se llama esta cosita aquí, este huequito de abajo del cuello, las que me están viendo, pues ya me están viendo dónde. Y ahí. Bueno. Bueno, cuando vamos a poner. Hacemos una línea, ajá, de de la piocha hacia el cuello y el huesito. Sí. De ahí para arriba tenemos que ponernos. Es la trachea, ¿no? Cuatro dedos horizontales para medirnos nuestro cuello. Hay personas que no le caben, que 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 nada más le caben tres o que justamente le caben así los cuatro y hay otros que les queda medio cuello todavía. Entonces, depende de esa medida es donde vamos a usar la mascada, la chalina, etcétera, etcétera. Eh, si si tenemos justo los cuatro dedos que nos caben los cuatro dedos abajo de nuestra barbilla, quiere decir que no debes de usar nada tan pegado a la cara. Sí. Y vamos a darle más espacio. Si yo hago espacio con mi cuello, lógicamente y visualmente se va a ser más largo, va a ser más estilizado, ¿no? Si yo tengo poquito cuello y uso cuello alto y aparte de todo le voy a poner algo muy grueso de mascada, entonces nos vamos a ver completamente sin cuello. Entonces esos son tips muy importantes para ver de ahí eh lo que sí podemos hacer es el eh empezar el nudo o el moño o lo que le queramos hacer también como unos cuatro cuatro dedos abajo del cuello de este de este agujerito que tenemos entre clavícula y clavícula o estos huesos. Voy a averiguar cómo se llama. Yo no sé cómo se llamen estos huesitos de aquí, la verdad, pero abajo de la barbilla, más abajo abajo, se juntan nuestros dos huesitos que vienen desde los hombros, bueno, en ese pocito, ahí es la medida, cuatro para arriba y cuatro para abajo, tanto tus collares como tu todas tus mascadas y todos tus cuellos tienen que ser de ahí para abajo. Ah, perfecto. Entonces te va a dar mucho más 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 fondo, eso es una cosa tan importante, ¿no? Bueno, yo aquí traigo un poquito de todo, traigo lo que es cuadrado, por ejemplo, esto es un, no es un, bueno, no es un paleacate normal, es un paleacate hecho por unos diseñadores mexicanos muy, muy listos que hicieron el mismo diseño de un paleacate en seda. Entonces, esta seda, pues no, no te va a quedar así como muy grueso, entonces, bueno, voy a empezar con algo que sea como muy cuadradito, pues es más, lo vamos a poner, como se lo usan los vaqueros, ¿no? Pero vamos a usarlo para que quede como collar. Ah. También alejado de la barbilla, de tal manera que nosotros vamos a hacer de que esto, por ejemplo, con una blusa y por dentro como tipo gazné. Ajá. Se ve muy bonito, nada más que no te llegue hasta arriba, o sea, evita esto, ¿sí? Porque eres forajido. Ajá, bandido, ¿no? Forajido, ¿no? De bandido forajido. Y y te hace la cara mucho más chica, entonces, lo que vamos a hacer es alargarlo lo más posible a de esta manera, y este mismo, si las si lo usamos exactamente al revés, y nada más le hacemos unos, un pequeño nudo en las puntas, ahí lo puse al revés, bueno, en las puntas, por ejemplo, las las blusas camiseras de cuello, y que tenemos los botones a partir de aquí, este nudito lo metes adentro de la blusa, y entonces se te va, esto nada más va a salir los bordes, y se ve muy bonito también, entonces tienes ya manera, diferente manera de ponerte. Dos diferentes. Un padrito, es más, si no tienes de cera, pues el de algodón. Sí. Oye, ya hay chinos, esos chinos, híjoles, no, no, esos, fíjate que una vez un amigo y yo que estoy segurísima que nos está escuchando, los encontramos en Chihuahua y eran made in China. Los paliacates en Chihuahua. Que ya ahorita. Ya con los raramuris. Entonces, entonces hay que checar que sean. Leer la etiqueta. Y que sean de México. Que sean, sí, igual puede ser de algodón, pero que sean de México. Pues sí. Consumir, consumir, oye más, consumir lo nuestro. Bueno. Entonces, el cuadrado, yo pensé que que no había mucho que hacer con los cuadrados. El cuadrado este es es muy sencillo y también lo bueno, otro, traigo otro cuadradito, que ya es más colores, y este a mí me gusta usarlo mucho, muy muy delgadito, para cuellos un poquito más grandes. ¿Qué vamos a hacer con esto? Bueno, vamos a ponernos a, puedes traer, por ejemplo, yo traigo cuello alto, en este momento traigo cuello alto, y me voy a poner una mascadita. Oye, necesito espejo. Te voy a traer una ahorita, vas a ver. En el corte te vas a traer un. Entonces, porque se supone que se le va a hacer un nudito por aquí la punta y la vamos a esconder, pero que que fuera como la decoración de tu cuello. ¿Cómo ves, Grecia? Se ve bien. Ni cómo quedó, ¿Verdad? ¿Quieres verte? Mira. Ay, ahí estoy, mira. Entonces, este lógicamente estamos poniendo todo el volumen arriba, aquí, muy cerquita de la cara, entonces, este sí, para aquellas que que midieron que su cuello es un poquito más amplio, entonces, sí lo podemos hacer, ¿No? Bueno, y eso son con las cosas cuadraditas que a veces no sabemos. ¿Sabías que también es muy importante eso, nada que ver, pero tus mascadas viejas, no las tires, una mascadita vieja, 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 que ya no la puedes ni lavar ni nada, que fue tu favorita durante tus años de adolescencia. Ajá. Pero hoy en día te puede servir muy bien porque cuando nosotros las mujeres cuando nos maquillamos y estamos ya muy peinadas y luego de repente, ups, me tengo que poner un suéter de cuello apretadito, de cuello de tortuga, con la mascada, imagínate, tantas modelos que yo tuve que enseñar para no manchar la ropa de maquillaje y para no despeinarte. Entonces, usas así. No, no es cierto. La enmascarada. Entonces, si yo me quiero quitar esta blusa, hago esto y frum, y no me va a pasar absolutamente nada, ni en mi maquillaje, ni en mi peinado. Y estos son tips de modelaje durante toda la vida, porque cuál es el problema cuando usas una ropa que andas tan deprisa que te sacas una blusa. Sí. Y todo el maquillaje y todo eso, y como no lo cobrábamos, no lo cobraban, o nosotros multábamos a la modelo, o la 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 tienda nos decía, pues ahora me la lavan y ahora me la limpian, ¿Verdad? Sí. Entonces, sí tenemos que tener mucho cuidado, y nosotros también a veces nos estamos maquillando, no sabemos que nos vamos a poner, y a la hora de la hora, cualquier blusa que esté medio apretadito el cuello, vas a ver que tu peinado, por más acá que sea, o tu maquillaje, el polvo, la boca, no pasa nada, pero sí te pido que nada más sea una mascada para ese efecto. Sí, vieja, Cecilia, tengas especial para eso, ¿No? Ok, bueno, mira, esta es una prenda maravillosa, que es larga, 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 delgadita, delgadita, es una gasita de seda, muy delgada, y ahorita lo vamos a ver, porque ya me va a cortar, te estoy segura. Exactamente, lo supiste. Muy bien, tú muy bien, déjame saludo, aquí en el chat de esta idea, dice, hola, buenos días, Grecia y Sally, ya las estoy viendo y tomando nota, qué bueno que está Sally contigo, qué bueno que tuvo la oportunidad y no viajó y está aquí con nosotros, y la verdad, sí, te lo agradezco mucho, Sally, nos traen muchos consejos, ya vimos, bueno, vamos con una nada más, dos, la que traías larga, sí, nada más. Pero eso falta. Sí, 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 y me imagino, y las cuadradas, ya nos dio el consejo de los tips, si tienes una mascarita vieja y quieres, este, ya te pintaste y todo, bueno, pues te la pones y así es como no te vas a manchar tu ropa. A veces cuando vamos a, bueno, estaría bien si vas a ir de compras, ponerla en tu bolsa, porque a veces nos probamos las camisas y ahí también, o sea, te la quitas, te estás probando y te lo quitas y, o sea, ya el labial, el maquillaje, el polvo. En muchas boutiques ya te los dan, ya te dicen, te lo dicen, sabe que, eh, para, ahí le encargo el maquillaje. Ah, perfecto. Vamos a ir a la pausa, eh, si nos pueden y tienen la oportunidad de ver esta clase visual auditiva con Salir Rangel, de cómo usar y portar estas mascadas, chalinitas y bufandas y lo que más se agregue, pues aprovecha www.radiomujer.com.mx y líneas telefónicas, tienes una duda de, no sabes qué ponerte, si combina, no combina, qué es lo que está o no está, también aprovecha mi querida Salir Rangel que está aquí con nosotros. Ya tenemos varias preguntas, mi querida Salir. ¿Cómo crees? Seguimos con con ella. Échame. Pero, te echo las preguntas ya de una vez. Ah, pues una, y así vamos sobre el tema. Dice, ah, mira, es que que una sugerencia para los que están escuchando, que porque no todos tenemos computadora, pero sí lo está diciendo más muy detalladamente, ¿Verdad? Que el cuadrito lo hagan triángulo. Sí. Ah, es que se faltó, si es cierto. Claro. Más descriptivo. Muchas gracias, señora Araceli. ¿Qué hacer con las corbatas de los señores? Ya pasadas de moda. Saludos, Grecia. Muchas gracias, Graciela. Basura. Basura. Nada, ni pañuelitos, ni nada, no las voy a ver, no, viejas son viejas. Pero, ¿sabes? Los los hombres son como muy celosos de sus cosas. Apegados. Y apegados, exactamente. Sí, pero imagínate, la corbata viene delgadita y tú sales con el corbatón ese de este tipo babero, pues no se usa. Y luego hay unas que están, este, que se meten en entre el pantalón y otras más cortitas y hay que ver. Bueno, yo 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 lo que te sugeriría es regálame. Otro tema, otro tema, ese que otro 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 sábado vengo con. Sí. Todas las corbatas de abuelitos, de papás y de todos, con mucho gusto, para que no me quiten tiempo de de tantas cosas. Oigan, es que traigo muchísimas eh mascaditas y cosas y sí me gustaría ahondar. Por ejemplo, hay una prenda muy básica que es exactamente un es un trapito, es una chalinita, es un chalecito, porque esta no es mascada. Esta es muy delgada, es una gaza muy delgada, es en blanco, en blanco matada, es un blanco crema, se puede decir, y no saben esta porque esta se hace chiquita completamente y la puedes traer adentro de tu bolsa, porque esta de repente te va a te va a ayudar a mejorar tu vestuario, te va a ayudar a inclusive a veces que ya, por ejemplo, en esta en esta temporada está haciendo calorcito y de repente ya empieza el refresco. Muchas veces traes cosas de colores o cosas con mucho estampado, entonces necesitas algo completamente liso, algo blanco te va a ayudar a refrescar tu imagen, algo oscuro te va a endurecer la las facciones, acuérdense que tratemos de evitar lo más que podamos colores muy oscuros cerca de la cara, porque aparte de que nos endurecen nuestras facciones, nos hacen ver más grandes y eso es muy importante. Entonces, esta prenda, yo les voy a enseñar ahorita el tipo babero, que eso se me hace padrísimo, porque el tipo babero es, tú extiendes la chalina que tengas, debe de ser larga y un poco ancha. Si lo hacemos, bueno, para quienes están escuchando, estamos paradas, la estiramos en vertical, a que llegue casi hasta el suelo, que esté muy larga, que tengan un metro y medio. Porque la vamos a tomar de las esquinas, para que tú me digas, porque si no, no vale. No, pues déjatelo ahí. ¿Sí? ¿Se escucha? Entonces lo tomamos de las esquinas para cruzarlo por la parte de atrás de la cabeza. ¿Tú dices? Como si fuera un babero. Ajá. Yo no sé si me expliqué bien. Sí, 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 es que cae, tiene una caída suelta, floja, hacia, pues una caída. Y entonces, las dos puntas quedan hacia lado. Si esto lo queremos hacer como tres veces, enredárnoslo tres veces en el alrededor del cuello, no te sale, no sé por qué, pero el efecto es, es extender tu chalina tipo reboso, ¿verdad? De rectangular, porque no puede ni en cuadrado, ni en muy delgadito, tiene que ser como algo más grueso, lo extiendes, lo tomas por una de las, las, las dos puntas, con las dos manos, lo cruzas atrás de tu cabeza, y haces que esas dos puntas que cruzaste hacia adelante. Entonces te va a quedar el tipo babero, que eso es una moda muy padre para ahora ya a partir de este tiempo, dependiendo ya ahora sí, de la mascada que tú escojas, si es muy delgada, o ya la bufanda, o la pashmina, que ya es más gruesa, sobre todo para los tiempos ya de frío que se viene, ¿no? Es muy importante, si ustedes van a cualquier país muy frío, van a, van a notar como desde muy temprano, desde terminando el verano, estas personas empiezan a usar las chales, chalinas sobre el pecho, porque es la, es la parte que más protegida tienen que traer, como ellos son esos fríos ya de repente, tan frío, de un día para otro puede ser mucho frío, lo que tienen que hacer es protegerse los pulmones. Oye, me están preguntando. Que no entendieron nada. No, sí, es que lo pones en el pecho y lo cruzas por la espalda. Sí. Sí, exactamente así es. Y luego también dice, ¿qué tipo de cuellos debe tener la ropa para poder portar las mascadas? Liso completamente, puede ser redondo, puede ser un cuello alto, tipo mao, un cuello altito, o un, ¿cómo se llama este cuello? Se me olvidó. Este. El de tortuga. El cuello de tortuga, que puede ser un cuello de tortuga. Si es muy ancho, ya ven que a veces hay unos suéteres que, o blusas, que vienen con el cuello muy aguado y suelto, exactamente, que está haciendo las veces de, de, de lo que yo hice, el, de, de que. De como. El cuello muy, muy abajo. Se ve bonito así como lo traes, bueno, tú traes un, quienes no nos están viendo, traes un, una camisa de cuello de tortuga. Pero sin manga. Sin manga, exactamente. Traes un, un saquito así como tejido, muy padre, y eso, como te acabas de poner la, la, ¿qué es? Chalinita. Pues es una chalina, sí. Ajá, y es de textura como de gaza, es muy delgadita, muy, muy delgadita, y tiene una caída muy bonita, se ve padre. Eviten todas estas mascadas, cualquier, en cualquiera de sus formas, eviten, por favor, las mascadas duras. Si su tela es muy dura, si no es una seda, una gaza, una tela muy delgadita, con mucho caída, evítenla, porque entonces no te va a dar ese efecto. Otro, otra de las chalinas que yo recomiendo muchísimo, son color blanco y negro. Este es una poa, lunares, fondo negro con lunares blancos. Cualquier cosa, si lo ponemos de negro, sobre negro, sobre blanco, te lo puede hacer un poquito más elegante. Y esto lo podemos poner de muchas maneras, tal como lo hice en este momento, que es el el babero, que le decimos, miren, me lo voy a quitar, vamos a empezar con otro, dale, Grecia, para que tú me ayudes. Para que tú me ayudes. Ok, partimos a la mitad. Ajá. El tipo chal, tipo rebosito, ¿no? Que es. De cuelga. Vertical, ¿no? Sí. Ok. Y entonces, a ver. La pasamos por atrás del cuello y las dos puntas quedan hacia adelante. Sí. Agarrándolas cada una con cada mano. Sí. Pero ya está como agujeta doblada de un lado y del otro están las otras dos puntas sueltas. Vamos a abrir la que está pegada y vamos a pasar las dos puntas por en medio y va a quedar como un nudo. Y lo aquí lo importante que, bueno, las que me están viendo y las que no me están viendo, a ver si los puedo decir, lo importante es no pegarlo otra vez, insisto, a la cara. Estamos tratando de que el cuello se vea allá abajo y de que quede amplia con este espacio de una mano. De los cuatro dedos. De los cuatro dedos hacia abajo. Entonces, esta manera también la puede, lógicamente, las cuadradas chiquitas no se pueden hacer esto, pero esta es una manera muy bonita de hacerlo. Algo para recapitular, las cuadradas se ponen en triángulo, tiene que quedar en triángulo, juntas dos puntas, te queda en triángulo, las dos, las dos puntas, las pasas hacia atrás, haces un pequeño nudo. Ya que tengas el nudo, tienes dos opciones. Una que te cuelgue como los vaqueros y la otra la volteas y atrás te queda como como de marinerito, ¿no? Pero la puedes poner por afuera de una blusa o por adentro y por adentro, por adentro, inclusive de los botones para que nada más haga juego con tu cuello. Se ve padre, se ve muy ejecutivo eso. Sí. Y se ve bonito y queda.